Yo considero que para el país es muy importante el anuncio que está pendiente por parte de las FARC y el gobierno del cese bilateral del fuego. Eso porque generaciones como la mía y muchos más colombianos y colombianas hemos crecido en un ambiente de conflicto armado. Siempre nuestra existencia ha estado cruzada por la guerra, por los conflictos en los territorios, por la muerte, por el secuestro, por la extorsión. Y yo creo que ya el país está cansado, no queremos más víctimas. Es importante que por lo menos las generaciones que vienen adelante puedan vivir un mundo distinto, que nosotros les dejemos a ellos un mundo distinto donde la paz, la tranquilidad, el desarrollo pueda ser posible.